El Ayuntamiento de Nerva ha procedido a la urbanización con medios propios de la calle Chicaray, de las pocas que quedaban en la localidad minera sin urbanizar, facilitando de esta forma un tránsito más accesible de los vecinos por la misma. El alcalde de Nerva, José Antonio, ya ha destacado que a falta de remates que se harán en los próximos días, con esta obra se cumple uno de los compromisos de su mandato. Era uno de los compromisos de esta legislatura el poder empezar y terminar de arreglar la calle Chicaray, que es una de las calles que nunca se habían tenido en cuenta en este pueblo y que le faltaba estar urbanizado, como lo estamos viendo hoy en día. Hemos estado aquí hablando con algunos vecinos y terminando de ver que le faltan algún remate que ya le hemos dicho a los vecinos que se harán en los próximos días. Falta que arreglar la trasera, un trozo que queda ahí, y diferenciar el acerado del resto de la calle, porque aunque el arquitecto lo que ha querido hacer es un tratamiento de que al final, hoy en día se llevan así, de las calles sobre todo en esta que no va a tener mucha circulación, nada más que la de los vecinos, pues prácticamente tener el mismo acabado. Bueno, se va a hacer, y bueno, pues la verdad es que para nosotros es una satisfacción poder haber cumplido este compromiso de legislatura, que yo muchas veces, sobre todo con personas muy mayores, me estoy acordando de Dominga, que siempre que me veía me decía, hijo, que no puedo salir a la calle, y bueno, pues le he estado diciendo a los vecinos y que me hubiera gustado que hubiera sido antes, pero cuando la disponibilidad económica nos lo ha permitido, lo hemos hecho. Poner en valor que lo hemos hecho con medios propios, como casi todo lo que estamos haciendo en esta legislatura, por parte del equipo de este ayuntamiento, de los trabajadores, el técnico municipal, o gente que estamos contratando de la bolsa de empleo que tenemos, y de los distintos programas de empleo joven que tenemos en el ayuntamiento, por parte de la Junta de Andalucía, del dinero que Concertación nos manda desde Diputación, pues hemos acometido esto, igual que estamos acometiendo otras obras en el municipio, y la verdad es que muy orgulloso de que sean con medios propios, porque para alguien como yo, que soy defensor de lo público a ultranza, y que todo lo que podamos hacer con medios propios de la Administración lo vamos a hacer, porque yo entiendo siempre que los impuestos de los ciudadanos, que son una cosa necesaria para después tener servicios, me gusta que sean reinvertidos en lo público, y con empleados públicos que tengan las mismas condiciones de trabajo que las plantillas del ayuntamiento. Y esa para mí es una máxima que voy a seguir mientras esté gobernando como alcalde, va a ser una de las máximas mías, que son de toda la vida, pero lo van a seguir siendo. Todo lo que se pueda hacer con medios públicos, se hará con medios públicos, porque creo que las condiciones de trabajo son mucho más dignas y más decentes para la gente que muchas veces a lo mejor externalizar ciertos servicios. Se externalizarán los que se puedan, evidentemente, o se están externalizando los que en principio a lo mejor no llegamos, pero estas, como otras, como el área de autocaravana, como lo que es el finalizar, lo que es el escenario del Parque Sor Modesto, lo que fue la propia obra del Parque Sor Modesto de la legislatura anterior, lo que ha sido el encauzado del frente del Teatro Javier Perianes, que siempre se ha montado allí un charco bastante grande y que ahora no se hace así. Ese charco, pues todo eso se ha hecho con medios propios de esta Administración local y con trabajadores del propio Ayuntamiento. Así que, bueno, hoy contento por estar aquí en la calle Chegaray, que ya es una calle con una urbanización decente y accesible prácticamente en toda su extensión, que era lo que queríamos, pues eso, contento de poder finalizar esta obra. El primer edil ha visitado la zona de actuación urbanística esta mañana acompañado por parte del equipo de gobierno local para recabar información de los vecinos sobre el grado de satisfacción de la obra y posibles sugerencias que tengan a bien realizarle.